¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Su amiga Sharmila, Artes y Creaciones, siempre dándole la bienvenida a este su canal. Y esta vez para traerle otro bonito diseño, fíjense ustedes, un gorrito con un detalle, una florcita. Como vieron el gorrito está hecho en alto relieve, un punto muy fácil de realizar, ¿sí? La flor también es un punto fácil. En este tutorial lo he hecho los dos juntos, tanto el gorro como la florcita, ¿sí? Lindo, ¿cierto? Me quedó lindo. Bien, entonces este es el gorro del cual yo voy a dar el paso a paso. Bien, entonces para empezar a trabajar este gorrito que ustedes acaban de visualizar hace un momento, ¿sí? Voy a utilizar entonces esta lana color celeste, ¿sí? Antialérgico de 100 gramos y voy a utilizar esta lana para el matiz, como ustedes vieron, para su decorativo. Vamos a utilizar esta lana color fucsia vivo, antialérgico también, de 100 gramos, ¿sí? También un ganchillo 4.5 que voy a utilizar y una tijera, ¿sí? Bien, entonces empezamos. Bien, entonces acá hacemos un punto deslizado y hacemos cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cerrándolo esto con un punto deslizado, ¿sí? Y aquí levantamos entonces 1, 2, 3 y dentro de este anillo vamos a hacer total con las cadenas 16 varetas, ¿sí? Ahí vamos ya 3, 4. Entonces avanzamos las 16 varetas y luego nos encontramos para seguir explicando. Bien, acá ya tenemos ya las 16 varetas, entonces uniendo acá en estas cadenas de inicio con un punto deslizado, ¿sí? Ahí. Y ahora acá vamos a trabajar levantando 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar esta primera la dejamos en la segunda, así fíjense bien. ¿Sí? Vamos a trabajar acá dejando 1, vamos a trabajar, ¿sí? Ahí ven, en relieves ya, vamos a trabajar acá 3 veces varetas, ¿sí? Ahí vamos 2 y aquí vamos 3. Y luego en la parte de atrás que está el punto hacemos un punto vareta, ¿sí? Pasando al siguiente dejando 1 acá en este y trabajamos nuevamente. 3 varetas, ¿sí? 3 varetas, ¿sí? Ahí va 1, 2 y 3. Hacia atrás vamos en el punto, fíjense bien ahí y trabajamos una vareta. Ahí, ¿sí? Y luego pasamos al siguiente acá dejando 1 y hacemos acá 3 varetas, ¿sí? Ahí miren, vean, 1, 2 y 3. Luego en la parte de atrás del punto hacemos una vareta, ¿sí? Y luego nuevamente dejando un punto acá en este hacemos nuevamente las varetas. Y entonces avanzamos, ¿sí? Avanzamos y ya luego nos encontramos. Aquí ya terminamos como ustedes visualizan de dar toda la vuelta ya que unimos en estas cadenas de inicio con un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar la, como dice, la segunda fila, ¿sí? En estos puntos y aquí trabajamos así de 1, 2 y 3 y aquí mismo en este mismo vamos a hacer un aumento, ¿sí? Ahí. Ya, ahí muy bien. Y ahora acá donde hemos trabajado estas 3 varetas exteriores, ¿sí? En relieve vamos a trabajar en el medio, ¿sí? Ahí. Y vamos a levantar aquí 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahí, ¿sí? Y ahora en la parte de atrás, ¿sí? Fíjense, esto no se cuenta, sería este punto solamente que queda 1. Ahí vamos a trabajar 2 varetas. 1 y 2, ¿sí? Y ahora trabajamos nuevamente en esta vareta que sobresale de las 3, ¿sí? En relieve que hicimos ahí ya trabajamos 3 veces. 1, 2 y con este sería la tercera vareta, ¿sí? Nuevamente pasamos atrás en este punto sobresaliente, ¿sí? Acá y hacemos aquí 2 varetas. Ahí. Estamos haciendo el aumento porque la parte encima del gorro de nuestra cabecita lo que queremos es que aumente, ¿cierto? Muy bien. Y ahora trabajamos nuevamente acá en este relieve en el tercero que hicimos en el medio, ¿sí? De los 3, 1, 2, 3, el 2 sería el que se trabaja, ¿ya? Y miren, ¿ya? Ahí, ¿ya? Y luego hacia atrás el punto que tenemos que es este, ¿sí? Este, este punto que está en 1 se vuelve 2 varetas, ¿sí? Aumentando en su mismo hoyito, ¿ven? Ahí, ¿sí? Y nuevamente como les dije acá estos 3 varetas exteriores se trabaja esta, ¿ya? Ahí trabajamos nuevamente, entonces, 3 varetas, ¿sí? 1 Sería 2 y 3, ¿sí? Y así, entonces, avanzamos toda esta filita y ya luego nos encontramos. Ahí usted ven, ya lo tenemos avanzadito, ¿sí? Toda la vuelta y acá ya lo unimos en estas cadenas con un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 para empezar a hacer la siguiente fila, ¿sí? Hemos hecho ya, como se dice, los aumentos y aquí vamos a aumentar ya primeramente acá. Ahí, aquí aumentamos, ¿sí? Ahí ven ustedes, ahí vamos 3 y con el siguiente sería 4, el aumento, ¿sí? Y aquí trabajamos nuevamente la parte de acá del relieve, ahí vamos trabajando 3 veces varetas, ¿sí? Ahí vamos 2 varetas y con este sería 3 veces varetas para luego, fíjense, hacer acá una vareta normal y en esta vareta siguiente aumentaríamos 2, 1 y 2 y en la siguiente la vareta normal que sería el aumento de 4, ¿sí? Y aquí nuevamente en estos relieves trabajamos nuevamente 3 varetas, ahí, 1, 2 y 3, ¿sí? Y como ustedes visualizan, miren, ya se está notando el relieve de este hermoso gorrito, ¿sí? Miren, vean, ya, entonces avanzamos toda esta filita, ya luego nos encontramos. Y aquí ya dimos toda la vuelta a nuestro tejido, uniéndolo acá entonces con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora vamos a levantar nuevamente otra fila, 1, 2, 3 y aquí tenemos en el anterior 4 veces varetas. En este tiene que haber 5 porque vamos a aumentar 1, entonces esta va a ser normal 1, acá normal 2 y aquí viene ya nuestro aumento, ¿sí? Ahí sería 3 más el aumento 4 y acá vareta normal sería 5, ¿sí? Y ahora trabajamos la parte de nuestro relieve, ¿sí? Ahí miren, vean, ahí vamos 2 varetas y 3 varetas en el relieve, ¿sí? Y luego trabajamos las varetas en este lado normal, ya sería 1, sería acá 2 y aquí ya viene nuestro aumento, 3 más 1 en el mismo hoyito serían 4, más las varetas que sigue serían 5. Ahí está nuestro aumento, ¿sí? Y ahora acá trabajamos ya la parte que nos corresponde del relieve, hacer 3 varetas en esta fila en el relieve, ¿sí? Ahí, ahí, ya ahí, ahí está, ¿sí? Y si ustedes visualizan, se está formando nuestro relieve de nuestro gorrito, ¿cierto? Se está viendo lindo. Entonces avanzamos toda esta fila con el aumento de 5 y ya luego nos encontramos. Y así ustedes ven acá, ya dimos entonces toda la vuelta a nuestro tejido y cerramos aquí con un punto, aquí en la tercera cadena, con un punto deslizado cerramos, ¿sí? Y ahora vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Y a partir de acá ya empezamos a hacer la parte hacia abajo, lo que es nuestra oreja o nuestro oído, ¿sí? Por eso que ya tenemos la cabecera lista. Entonces vamos a empezar a hacer hacia abajo y a partir de ahora ya no hay ningún tipo de aumento, ¿sí? Entonces empezamos a hacer vareta tras vareta. Van 2 varetas, 3 varetas, va 4 varetas y 5 varetas, ¿ya? Es normal, ya no hay aumento, ¿sí? Porque ya va a ser hacia abajo y ahora trabajamos nuestro relieve, ¿sí? Ahí. Y aquí hacemos 3 varetas. Vamos 1, aquí ya van 2 varetas y aquí serían 3 varetas, ¿sí? Ahí. Ay, disculpen, se me corre el punto. Bueno, ahí está, ya está la tercera vareta y luego sigo normal trabajando. Como ustedes ven, en esta fila ya los 5 puntos varetas normales, ¿sí? Ahí ya vamos 3. Aquí vamos, ahí, paso un punto acá. Aquí ya vamos 3, 4 y 5. Ahí, ¿sí? Y ahora acá trabajamos nuevamente el relieve que corresponde a ser 3 varetas. Vamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y así, entonces, mi querida gente, mis queridos suscriptores, ¿sí? Vamos a trabajarlo, ¿sí? Toda esta fila vamos a trabajarlo y contamos a partir de aquí, como les dijimos, porque ya no hay aumento. Entonces, sería la primera fila hacia abajo. Vamos a trabajarlo 5 veces, ¿sí? Avanzamos 5 veces nuestra fila y ya luego nos encontramos. Y como ven ustedes, ¿sí? Aquí miren nuestro tejido de esta gorrita. Yo les dije a ustedes que me hagan 5 filas más. Pero, avanzando la gorrita y midiéndome, me ha faltado 2 filas, ¿sí? Entonces, yo he avanzado 2 filas más. Ustedes también, entonces, vean su distancia, si con 5 es suficiente o si no, le aumentan 2 filas más, ¿sí? Aquí, entonces, seguimos ya. Y aquí ya lo cerramos con un punto deslizado. Ahí, ¿sí? Y ahora aquí vamos a trabajar así. Mire, fíjense bien, ya. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer nuestro ganchillo así, doble. Ya, trabajamos ahí. Doble. Volvemos a pasar en el siguiente punto, trabajando doble, ¿sí? Volvemos a pasar en el siguiente punto, trabajando doble. Volvemos a pasar en el siguiente punto, trabajando doble, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos los 5 puntos de abajo que estamos siguiendo nuestra línea, ¿cierto? Lo que nosotros no queremos es aumentar, porque ya para qué aumentar, si ya estamos ya casi al término de nuestra gorra. Y aquí tenemos 3, que sobresalen el relieve. Vamos a trabajar entonces, fíjense bien, vareta doble y trabajamos la parte, ¿sí? Del medio de los 3, ¿sí? Como hemos trabajado antes, en vareta doble, así. Ya, y luego pasamos al siguiente, que corresponde a las 5 varetas ya siguientes, ¿sí? Ahí ve, vamos, ahí sería 2 varetas doble alto, acá sería 3 varetas doble alto, con este serían 4 varetas doble alto, y aquí serían, fíjense, 5 varetas doble alto, ¿sí? Ahí, ahí lo tienen, y seguimos entonces trabajando acá, ¿sí? El punto de relieve en vareta doble alto, ahí, ya, ahí el punto de relato de este relieve lo estamos trabajando de la vareta anterior que hemos hecho, ¿sí? Ya, entonces, así vamos a avanzar toda la fila, ya luego nos encontramos. Aquí ya tenemos toda la vuelta, y ahora vamos a cerrar acá con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora levantamos 1 y 2 cadenas, y vamos a trabajar así, fíjense bien. Punto alto no terminado, ¿sí? Toda la fila, bien ustedes, punto alto no terminado, así. ¿Ya? Entonces, así trabajamos toda esta fila, ya, y de esta fila vamos a repetir 3 veces, ¿sí? Entonces avanzamos las 3 filas, y ya luego nos encontramos. Aquí ya, bien, y aquí como ustedes visualizan, ya estamos ya terminando prácticamente la gorra, y acá lo vamos a cerrar ya, fíjense, con un punto deslizado, ¿sí? Y cortamos, y aquí ya sabemos siempre que estas lanitas sobrantes se esconden, así, ¿ya? Así ustedes en casa lo van también así, como yo escondiendo, ¿sí? Ahí, ¿ven? Y ya, ya quedó, ¿sí? Ahí, ¿ven? Ya, y ahí está nuestra gorrita. Ahora vamos a hacer la parte del medio que hemos hecho un punto doble alto, nuestra pretina, ¿sí? Y utilizamos el color fucsia, haciendo aquí entonces 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Y hacemos 1 más para subir, y retrocedemos 1 cadena, y hacemos 1 punto bajo. Pasamos al siguiente, haciendo 1 punto bajo. Pasamos al siguiente, haciendo 1 punto bajo, ¿sí? Y acá hacemos 1 cadena, volteamos y pasamos al siguiente punto y hacemos 1 punto bajo. Al siguiente, hacemos 1 punto bajo, ¿sí? Y luego subimos, ahí, volteamos, hacemos, disculpen, luego que ya hemos hecho 1 cadena, no, todavía no, 1 cadenita, volteamos, y luego hacemos acá el punto bajo, pasamos al siguiente, y hacemos el punto bajo, ¿sí? Y así vamos a ir formando entonces, una tirita aproximadamente de 60 centímetros. Avanzamos y ya luego nos encontramos. Y ahí ven ustedes, ya tenemos ya el tamaño deseado, y acá cortamos. Colocamos ahora a nuestra gorra, ¿sí? Y aquí fue la parte que iniciamos y terminamos el tejido, entonces por aquí es, por aquí es donde vamos a empezar, ¿sí? Pasamos así, y sacamos. Después de 3, como ustedes ven, pasamos, ¿sí? Y ahí, así vamos entonces colocando, ¿sí? 3 hacia afuera, 2 hacia adentro, ¿sí? Entonces avanzamos y ya luego nos encontramos. Y ahí como ustedes ven, miren, vean, ya colocamos, ¿sí? Ya, y le hemos colocado hacia atrás lo sobrante y un poco adelante, lo que es sobre acá ya vamos a ponerlo nosotros, lo vamos a coser, ¿sí? Lo sobrante, eso ya luego lo cosemos ya ustedes, ya también conmigo lo cosen. Igual que el de adentro que está, ¿sí? También ustedes también lo cosen, ¿sí? Ya cosemos. Ahora vamos a hacerle su detalle a esta gorra, después de haberle hecho su cintillo a nuestra gorra, ¿sí? Entonces hacemos el detalle. Empezamos con el color celeste, porque como ustedes visualizaron, esta florcita es de dos colores, ¿sí? Entonces hacemos cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y aquí ya cerramos con un punto deslizado. Ahora aquí hacemos una cadena que viene a ser un punto bajo, ¿sí? Y dentro de este anillo vamos a hacer con la cadena y todo lo que hemos hecho 16 puntos bajos, ¿sí? Ya vamos 3, con esta 4, aquí vamos 5 y así hasta llegar a los 16 puntos bajos y ya luego cambiamos el color. Y como ustedes visualizan, tenemos los 16 y acá cerramos en la cadena que hicimos al inicio con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora aquí ya cortamos, porque cambiamos el color, ¿sí? Y aquí ya trabajamos con el color fucsia. Vamos a hacer acá un punto deslizado primeramente para empezar a trabajar. Ahí, ¿sí? Y ahora aquí ya. Entonces empezamos pasando por aquí, jalamos y hacemos un punto deslizado primeramente, ¿sí? Ahí, ahí y ahora aquí vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenitas y vamos a hacer así, fíjense bien. Se va a trabajar en esta cadena puntos bajos, ¿sí? Ahí va un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, corremos un poco, seguimos trabajando, 4 puntos bajos, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ¿sí? Ahí. 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer así, fíjense bien. Pasamos todos estos en el punto del ganchillo. Ahí. Ahí se está pasando. Sí, y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos aquí. Sí, ahí salió. Y ahora aquí, en este punto hemos trabajado, dejamos 1, pasamos al siguiente, jalamos un poco la hebra y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y ahí volvemos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Aquí sería 7, 8, 9, y el último, 10. Ahí está, ¿sí? Ahora pasamos por todos estos 10 puntos. Ahí está, ¿ve? Estamos pasando. Ahí. Y pasamos, ¿sí? Ahí. Y ahora contamos nuevamente. Hemos hecho acá, fíjense, dejamos 1 y acá. Pasamos ahí y hacemos el punto deslizado, ¿sí? Y ahí ustedes ven, estamos formando, ¿sí? Hacemos otro más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y 5, ¿sí? 6, 7, y 8. Y aquí trabajamos. Ahí, mire. Hacemos un punto bajo. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10 ahí sí pasando nuevamente todos estos puntos ahí ahí está ahí aquí acá ha sido el punto dejamos uno y pasamos aquí jalamos la hebra y hacemos el punto deslizado sí entonces creo que me han entendido les he dado paso a paso cómo hacer esta florcita entonces avanzamos los cinco restantes ya luego nos encontramos que visualizan ya terminamos de hacer si fíjense que estamos acá cortando para que quede visto ya nuestra florcita y aquí los colocar acá si ahí hay ver decorativo entonces ya luego nos encontramos ya cuando ya está cocidito todo yo modelando mi gorrito de dama tejido a crochet bien después de ya de haber dado el paso a paso de este hermoso gorrito tejido a crochet con su detalle espero les haya parecido fácil de realizar sí su amiga charmila artes y creaciones se despide de ustedes siempre invitándoles a que se suscriban a este su canal sí espero sus comentarios darles dedito para arriba y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau 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 chau